En conferencia de prensa, las autoridades de la Municipalidad Provincial de Guará revelaron que desde el 2015 hasta la fecha, existe una deuda tributaria de 67 millones de soles por falta del pago de tributos de los contribuyentes. En el tributario, previamente hemos tenido que ver la cartera de morosidad que tenemos en lo que concierne a tributos como también al no tributario. Desde el año 2015 al 2018, tenemos una cartera de morosidad en impuesto predial, arbitrio municipales, impuesto vehicular, multas administrativas, como también papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, por la suma de 67 millones 730 mil 240 soles. Nancy Alvarado, subgerente de recaudación tributaria, anunció que se viene promoviendo una última campaña para dar facilidades de pago a los morosos contribuyentes. Es preocupante esta cartera y bueno, teniendo en cuenta de que estamos próximos a una Navidad, sabemos que la canasta familiar es un poco también estrecha en los señores contribuyentes. Es que se pensó en este beneficio tributario, el cual ha sido aprobado mediante ordenanza municipal 120, la misma que aprueba el beneficio tributario de exoneración del 100% de la tasa de interés moratorio, multas tributarios, multas tributarias, gastos y costos coactivos, previo pago del 100% del impuesto predial al contado. Alvarado informó que se espera que la población cumpla con sus obligaciones tributarias a fin de mejorar la economía del municipio. Se está otorgando una exoneración del 80% en arbitrios municipales, 90% de rebaja en multas administrativas impuestas al 15 de noviembre del presente año, 80% de descuento de exoneración o rebaja en papeletas de infracción al Reglamento Nacional de Tránsito, también a las papeletas impuestas hasta el 15 de noviembre del presente año.